Bueno, volumetría de precipitación es el último de los temas que vamos a ver donde utilizamos reacciones de precipitación. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás, antes de la vacación en Grecofue, empecé a hablar que las reacciones de precipitación podían utilizarse con diferentes objetivos? Uno de los objetivos con los cuales nosotros utilizamos hasta ahora las reacciones de precipitación fue la posibilidad de separar iones, donde un ión precipitaba alguna especie y la otra permanecía en solución. Con lo cual nosotros teníamos que analizar probablemente cuáles eran las condiciones en las cuales teníamos que hacer la precipitación. Esas condiciones podrían ser condiciones de variación de pH o condiciones por ahí de concentración de alguna otra especie que formen iones complejos, alguna modificación de una situación que me permitiese que algo permanezca en solución y que otra especie precipite. Y de esa manera poder separar especies químicas. Esa era una de las maneras de utilizarlo. Las otras dos maneras de utilizarlos, las reacciones de precipitación, es para poder hacer determinaciones cuantitativas. Una de ellas ya la vimos, que fue la gravimetría. Precipitábamos una especie y después determinábamos la masa que obteníamos de lo que precipitábamos y hacíamos alguna relación estequiométrica con lo que nosotros quisiésemos averiguar de la especie que estaba presente en nuestra muestra problema. Y la que vamos a ver ahora es otra determinación cuantitativa, pero es una técnica volumétrica, no una técnica gravimétrica. Y en esta volumetría lo que hacemos es una reacción estequiométrica entre una sustancia que agregamos desde bureta y otra que reacciona con otra sustancia que está en el medio. Y hay una reacción de precipitación. Y entonces hacemos la relación cuantitativa de cuánto tenemos que agregar desde bureta para precipitar todo el analito que nosotros queremos. Y a partir de ahí después aplicamos las cuestiones estequiométricas. Como se habrán dado cuenta, a lo mejor, casi todas las volumetrías, y ustedes tenían desde antes el concepto de estequiometría, reacciones químicas y estequiometría. Si se dan cuenta ahora, en toda la volumetría que venimos viendo y en la gravimetría, no es más que nada que otros métodos sobre los cuales hay que extender después los cálculos estequiométricos. No están aplicados en el aire, sino que ahora están aplicados en determinadas metodologías que utilizamos para determinar sustancias. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar algunos otros comentarios. Por ejemplo, voy a compartir primero esto que está acá, que es el seminario que ustedes van a tener. En este seminario ustedes plantean, el problema 1 y el problema 2 son... El problema 1 es bien teórico sobre lo que es una curva de titulación en volumetría de precipitación. Y el problema 2 es sobre un método muy común en volumetría de precipitación, que es el método de Moore. Tanto el problema 1, 2 y 3 son de tipo más teórico, digamos, de estas cuestiones. Y después hay un conjunto de unos 4 o 5 problemas más, que son de cálculos. Pero que son aplicar la técnica volumétrica. Y aplicar las técnicas volumétricas no implica ni más ni menos que hacer cálculos estequiométricos de relaciones. Así que no es nada raro. Ahora voy a compartir un PowerPoint donde vamos a empezar a hablar de lo que es la volumetría de precipitación. En la volumetría de precipitación, por ejemplo, las volumetrías son muy comunes para determinar halógenos o de la familia de los halogenudos. Los métodos muy comunes son para determinar cloruro, bromuro, tiocianato, son métodos ioduros. Son muy comunes estos métodos de volumetría de precipitación para determinar esas especies químicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer esta determinación? Utilizar algún reactivo que precipite con ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar la presencia de cloruros en quesos, ¿por qué quisiéramos determinar la presencia de cloruros en quesos, por ejemplo? O cualquier otra cosa que se me ocurra. O en agua. Porque queremos determinar la concentración de sal. Porque generalmente el cloruro está asociado a sodio. Entonces, determinando la concentración de cloruro, determinamos la concentración de sal presente en algún lugar. Y la cantidad de sal que puede tener, puede tener alguna indicación de si está bien, está mal, si hay que lavar, qué habrá que hacer, digamos, ¿no? Cómo modificar eso. Entonces, una volumetría muy común de esto es utilizar como reactivo nitrato de plata que reacciona con la solución problema, por ejemplo, de cloruro de sodio. ¿Qué reacción química va ocurriendo cuando agrego nitrato de plata sobre cloruro de sodio? Acá está planteada. Los cloruros van, perdón, los guiones plata que van cayendo desde bureta reaccionan con los cloruros que están presentes en el LR-Meyer y se produce un precipitado de cloruro de plata. ¿De color? ¿Qué color? ¿Se acuerdan? ¿No? Blanco. Cloruro de plata, blanco. Cloruro mercurioso, blanco. Cloruro plumboso, blanco. Todos aburridos, todos colores blancos. No hay ni uno colorido en general. Entonces, estos tres cloruros que eran insolubles, hice ese repaso para recordar los cloruros insolubles, cloruro de plata es de color blanco. Esta reacción, si ustedes la ven, ¿qué es? Es la inversa de KPS. Porque lo que estoy haciendo es formando el precipitado. Como es una sustancia muy poco soluble, el KPS de esto, del cloruro de plata, es 1,78 por 10 a la menos 10. O sea que si esta reacción es 1 sobre KPS, está recontra desplazada a la derecha porque la constante vale 1 sobre 10 a la menos 10, o sea, 10 a la 10. Lo que es una cuestión que es necesaria, que la reacción sea completa. ¿Se acuerdan? Todas las condiciones que habíamos visto para reacciones de volumetría, acá siguen valiendo, ¿bien? Que la reacción sea rápida, que esté bien desplazada, que tenga una estereometría definida y que tenga alguna estrategia adecuada para determinar el punto final de la titulación. Si ustedes aplican logaritmo en ambos lados de esto, me queda PKPS, que es el menos logaritmo de KPS, igual a P plata más P cloruro. Y esto sería igual a este valor. Porque el PKPS me da 9,75, que es el menos logaritmo de esto. Es lo que hacemos con KW, ¿sí? KW, PKW, ¿cuánto vale? O sea que pH más pOH es igual a 14. Acá como que aplicamos la misma idea como para tener una forma de poder calcular una cosa u otra, si queremos calcular para graficar concentración de cloruro o concentración de plata. Porque ¿en qué se basan estos gráficos, digamos, estas curvas de titulación? Se grafican el volumen de nitrato que agrego versus la variación de la concentración de cloruros. Como las concentraciones son muy pequeñas, ¿qué hacemos? Aplicamos el operador matemático P, que era el menos logaritmo. Entonces me quedan, transformo esos números muy pequeños de concentración de cloruros de 0,01, 0,0001, 0,00001, lo transformo en valores muy simples aplicándole el menos logaritmo. Entonces te queda un P cloruro, similar a lo que era el pH, como de P cloruro 2 a P cloruro 10. Entonces esa es la manera que tenemos de poder... Perdón, Roberto, una pregunta ahí. ¿Cómo pasamos de tener una multiplicación, o sea, el KPS igual a la concentración de plata a cloruros, a que sea la sumatoria de los P? Porque cuando yo aplico acá, yo aplico logaritmo acá, ¿está bien? Y aplico logaritmo acá, por la propiedad de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me queda logaritmo de plata más logaritmo de cloruros. Cuando multiplico todo por menos, me quedan menos KPS, perdón, menos logaritmo de KPS, que es P KPS, menos logaritmo de plata, que es P plata, y menos logaritmo de cloruros, que es P cloruros. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la situación inicial? La situación antes del punto de equivalencia, punto de equivalencia, y después del punto de equivalencia. Vamos a hacer todo ese recorrido. Fíjense, cuando no agregamos todavía iones plata, lo único que tenemos en el medio es concentración de cloruros, que era 0,01 molar, por lo tanto P cloruro vale 2. Entonces ese sería como nuestro punto inicial. A veces tengo una curva hecha por acá. Acá está. Bueno, allá vamos a llegar. Por acá tengo una que es más linda. Que es nada más que de esta. Acá está. O sea, como que estaríamos arrancando acá nosotros, en nuestro caso. Esta es como la forma general, pero nuestro punto sería P cloruro, si es 0,01 arrancábamos acá. O sea, como esta misma, pero desplazada un cachitín para arriba. Bueno. ¿Qué pasa cuando vamos, cuando ya empezamos a agregar nitrato de plata? Pero todavía no agregamos la cantidad suficiente de nitrato de plata para que reaccione con todo el cloruro. Entonces los milimoles de plata que agrego son menores que los milimoles de cloruro que tengo. Estamos antes del punto de equivalencia. ¿Cuál sería la situación matemática de cálculo? ¿Con qué modelo trabajamos? Tengo el exceso de cloruros. ¿Bien? Porque todavía me están quedando cloruros sin reaccionar con la plata. Pero no es la única fuente que tengo de cloruros. Porque fíjense, el de cloruro total tengo cloruros que están en exceso más cloruros que vienen del precipitado. ¿Cuáles son los cloruros que vienen del precipitado? Son aquellos que me aporta la pequeña, o no tan pequeña, solubilidad que pueda tener el precipitado que se está formando. ¿Bien? Entonces, como ustedes se darán cuenta ya, esto que estoy diciendo, hay una, uno de los dos aportes que es muchísimo más grande que el otro. ¿Qué es lo que me queda de cloruro en exceso? Porque esto que viene del precipitado, como encima tengo efecto ion común por exceso de cloruro, ¿cuánto me va a venir el precipitado? Es muy, pero muy pequeño lo que viene. Entonces, en esta suma, lo que está acá en celeste es muchísimo más grande que esto que está acá en verde. Esto que está acá en verde solamente será relevante cuando esto tienda a cero. O sea, cuando casi no me quede exceso de cloruro. Entonces, ahí sí, eso que era casi nada, ahora es importante ante lo casi nada que me queda de exceso de cloruro. Pero mientras tanto, en el andar, hasta no estar encima del punto de equivalencia, lo más importante, por lejos, es la concentración de cloruros en exceso. Entonces, nosotros acá, para hacer los cálculos de manera aproximada antes de la curva de titulación, esto lo podemos despreciar y decir que tiende a cero, digamos. Y que lo más importante es esto que está acá. Que sería la concentración de cloruro en exceso. Que la calculo como los milimoles iniciales que tengo de cloruro menos los milimoles de plata que agregué sobre volumen total. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa cuando vamos hacia el punto de equivalencia. No me quedan cloruros en exceso porque los milimoles de plata que agregué son iguales. O sea que esta reacción que yo tenía inicialmente acá, esta reacción se completó. No me quedan ni cloruros en exceso ni plata en exceso. Los milimoles de plata que agregué son iguales a los milimoles de cloruro. Así que, mi pregunta es, entonces, ¿cómo hago para hacer el cálculo ahora? Bueno, la única fuente que voy a tener de cloruros o de plata es la que proviene de la solubilidad del precipitado. Y ese precipitado que se disuelve me da igual cantidad de plata que igual cantidad de cloruros. Por lo tanto, son iguales la concentración de plata y de cloruros en el punto de equivalencia. Porque tienen una única fuente. No hay exceso de ninguno de ellos. Que es igual a raíz de KPS. Porque si estos dos son iguales que puedo poner concentración de cloruro al cuadrado porque plata y cloruros son iguales igual a KPS. O sea que la concentración de cloruro es igual a raíz de KPS. Que me da 1,33 por 10 a la menos 5. Por lo tanto, P cloruro es igual a P plata en este momento y vale 4,87. ¿Qué pasa después del punto de equivalencia? Tengo exceso de plata. Entonces ahora los milimoles de plata que agrego que están acá son mayores que los milimoles de cloruro de linia. Entonces, la plata que voy a tener ahora después del punto de equivalencia es la plata que tengo en exceso más la plata que puede provenir de la solubilidad del precipitado. Caso análogo aunque distinto de lo que veíamos al comienzo para el cloruro. Entonces, los milimoles estos milimoles esta concentración de plata más que puede prevenir del precipitado solo es muy importante cuando me pasé 0,01 mililitro por ejemplo una gota dos gotas del punto de equivalencia. Si no, esto como dije hoy es muy bajo y se desprecia como sumando respecto del exceso de plata que tengo. ¿Cuántos milimoles de plata me sobran? Los milimoles de plata que agregué menos los que reaccionaron con cloruro. Lo divido por el volumen total y obtengo la concentración de plata que tengo en exceso. De acá que calculo la concentración de plata. Me voy a KPS como conozco la concentración de plata y ¿qué hago? Despejo cloruros. KPS cloruro por plata despejo cloruro porque conozco plata. O si no, calculo P plata y vengo acá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Sí? Calculo P plata y acá despejo P cloruro. Cualquiera de las dos cosas puede ser como cuando teníamos concentración de oxidrilo podríamos ir acá a Wotry despejar protones o calcular POH y despejar PH después de PH más POH. Seguimos con las mismas estrategias análogas de mirar las reacciones químicas en una volumetría. Bueno. ¿Qué? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la forma de la curva? Esto sigue. A ver. Acá está. Esta es la forma de la curva. Como se darán cuenta la forma de la curva es muy parecida que si yo no le pongo acá P cloruro y volumen de plata podría ser PH versus volumen de base digamos. O sea, tranquilamente. La curva es muy parecida. Al comienzo el exceso de cloruro se va manteniendo más o menos constante hasta que pegue un salto se agotó el cloruro y pasé a tener exceso de plata. Estas curvas ¿de qué van a depender? Que es una de las cosas que pregunta esa pregunta 1 digamos. Depende de lo siguiente. Del valor de KPS que tenga en el precipitado que se está formando. Porque el valor de KPS del precipitado que se está formando es el que condiciona el valor del desplazamiento de la reacción de titulación. Porque nosotros teníamos plata más cloruro para ver cloruro de plata. O sea que eso era 1 sobre KPS. Entonces fíjense que para cloruro de plata esa reacción digamos de desplazamiento hacia la derecha era 1 sobre este valor. O sea yo les dije 10 a la 10 más o menos. Pero si el KPS es más pequeño por ejemplo esto vale 10 a la 13 o sea que está mucho más desplazada. Cuanto más pequeño sea el valor de KPS más grande es la quebradura de la curva más grande es este salto. Es como tener ácido fuerte contra base fuerte. ¿Se acuerdan? El salto era así gigante pero cuando era un ácido débil contra una base fuerte no arrancaba de acá abajo arrancaba de por acá. La curva hacía así era parecida pero era de esta manera digamos no era igual y si era ácido débil contra base débil era una porquería prácticamente no lo podía hacer porque nunca veía un salto digamos muy importante en esa curva. Entonces la quebradura de la curva está relacionada con el valor de la constante de la reacción y ese valor de constante de la reacción de titulación depende del valor de KPS. ¿Y qué otra cosa condiciona esto que se llama quebradura de la curva? La concentración de las especies. Si la concentración de las especies es relativamente alta 0,1 molar 0,5 molar 0,05 molar la quebradura es alta si las concentraciones empiezan a disminuir la quebradura empieza a achicarse. ¿Por qué? ¿Y por qué? Este que está acá por ejemplo arrancamos de un PX igual a 2 ¿Por qué quiere decir esto? Que la concentración original es 0,01 molar pero si la concentración fuera 0,001 molar arrancaría de acá de 3 no arrancaría de 1 me daría el P inicial me daría 3 entonces ya la quebradura de la curva sería más pequeña se me acorta este pedazo una unidad ¿Bien? Entonces depende de esas dos cosas de la concentración de las especies tanto el analito como el titulante y del valor del KPS. Bueno ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esto? ¿Cómo le parece ¿Cómo les parece que normalmente se determinará el punto final en una titulación de este tipo? No sé si no tienen por qué no están obligados a saberlo digamos ¿No? Pero cuando teníamos las titulaciones ácido-base nosotros utilizábamos indicadores que tenían naturaleza de qué tipo ácido-base que eran especies químicas que con pequeños cambios de pH o con determinada zona digamos de rango de pH modificaban su estructura química y esa modificación de la estructura química daba una señal de color se incolora o sea de un color a otro color eran indicadores de tipo ácido-base por eso no agregábamos qué sé yo dos litros de indicador agregábamos dos o tres gotas porque no queríamos que esa especie que estábamos poniendo nos interfiera con la cantidad de ácido-base que se consume para su propia reacción de cambio de color ¿Bien? porque si no estábamos en problemas nosotros por ejemplo muchísima cantidad de indicador podemos estar metiendo un error ahí una interferencia en gastar bastante volumen de la base que agregamos por ejemplo para cambiar la coloración del indicador puede digamos también ocurrir eso lo que nosotros vamos a hacer acá es utilizar un indicador que tenga un comportamiento similar a la naturaleza de la volumetría que estamos haciendo ¿Qué quiere decir? vamos a poner una especie química que reacciona con nuestro titulante y que al reaccionar con nuestro titulante da una indicación de color ¿de qué manera? un precipitado por ejemplo como vamos a ver ahora de tipo rojo ladrillo ¿por formación de qué? de un precipitado entonces ven que en esta volumetría de precipitación utilizamos un indicador que está emparentada con la naturaleza de la volumetría que estamos realizando ¿qué tiene que ocurrir? ¿qué sería deseable que ocurra? deseable y súper deseable no que nada más que es un deseo sino que pasa lo siguiente que la formación de ese precipitado no ocurra antes de que se complete la reacción porque si me ocurre en cualquier momento yo pongo una especie química que reacciona con plata y cuando empiezo a agregar plata en algún momento agregué una contrasión de plata que reaccionó y no completé la reacción no me sirve el indicador entonces el indicador tiene que tener las características de lo que se va a formar que cumple el requisito de que me dé esa señalización esa indicación digamos cuando estemos en la zona de punto de equivalencia en la zona teórica cosa que este punto final de que estamos hablando esté relacionado con el punto experimental que es el punto final ¿bien? o sea que este punto final mejor dicho esté emparentado con el punto de equivalencia que teóricamente pensamos ¿bien? bueno entonces vamos a ver en el método uno de los métodos más comunes que es el método de Mohr qué indicador usamos y ese indicador qué coloración da cómo funciona en qué concentración lo usamos cuál es el valor de KPS del indicador cuál es la reacción química del indicador y si cometemos o no error vamos a hacer alguno de todos esos cálculos para analizar el error en el método de Mohr en el método de Mohr si teóricamente todo el miedo lo que teóricamente lo que teóricamente es la reacción ¿bien?